Hola chicos, bienvenidos a la tercera lección del curso. Nos habíamos quedado en el 6, entonces vamos a seguir con el 5. Eliminamos todo y escribimos 5 con letra. Así. Como ya os dije, queremos mezclar letras y números. Dejamos el fondo en morado y las letras en rosa. En este diseño quiero representar un cielo estrellado. Entonces, para ello seleccionamos la herramienta estrella. Y las vamos a dejar en amarillo. Así. Y otra más por aquí abajo. Tres estrellas. Ahora vamos a crear tres nuevas capas. Y las vamos a colocar cada una en una diferente. Ya que van a estar animadas de manera diferente. Estrella 1, estrella 2 y estrella 3. Bien, ya tenemos el número 5. Guardamos el archivo. Y seguimos con el número 4. Dejamos el fondo verde. Escribimos el número 4. Y lo vamos a dejar en amarillo. Lo centramos. Y en esta ocasión vamos a dibujar pequeños trozos de papel que caen de arriba. Os lo muestro en la animación mejor para que lo veáis. Esto. Trocitos pequeños de papel que caen. Para ello, con la herramienta segmento de línea, dibujamos una línea de este tamaño. Y le cambiamos el color a morado. Aumentamos su grosor a 10 puntos. La hacemos un poco más larga. Y vamos a Efecto, Distorsionar y Transformar. Y selecciono ZigZag. Haz clic en Previsualizar para ver lo que estamos creando. Seleccionamos Ovisar los puntos. El tamaño lo reducimos a 6 píxeles. Bueno, mejor 8 píxeles. Así. Asegúrate de redondear los extremos. Y ya tenemos nuestra figura lista. Creamos unos cuantos duplicados. Así. En After Effects después solo necesitaremos uno. Así que vamos a eliminar el resto. Creamos una nueva capa. Y enviamos la línea a esa capa. Bien. Selecciona la forma, ve a Objeto, Expandir Apariencia, para que el trazado siga la forma, porque para trabajar en After Effects lo vamos a necesitar de esta manera. Bien, ya podemos guardar el archivo. Y seguimos con el número 3, que es muy sencillo. Dejamos el fondo en amarillo. Y el número 3 va a ir en rosa. Vamos a continuar con la idea de las burbujas de champán, como antes. Entonces, vamos a dibujar algunos círculos. Con la herramienta Elipse dibujamos unos cuantos círculos. Dejamos solo el trazo y le aplicamos el morado. Aumentamos el grosor a 6 puntos. Y creamos unos cuantos duplicados. Bien. Los enviamos a capas diferentes. Y cámbiales el nombre a burbuja 1, burbuja 2, 3 y 4. No es necesario que les cambies el nombre, pero para mí es más fácil organizarme de esta manera. Bien. Guardamos el documento 3 y seguimos con el número 2. Eliminamos las burbujas. Y escribimos el número 2 con letras. Esta animación va a ser muy divertida. Lo centramos. Dejamos el fondo en rosa. Y las letras en morado. Vamos a convertirlo en el contorno. Y vamos a enviar cada letra a una capa diferente. La letra T a una. Y la W a otra. Y, por último, la O a otra. Así. De esta manera vamos a crear una animación muy divertida en After Effects. Vamos a dibujar una abstracción del árbol de Navidad. Para ello, con la herramienta estrella, creamos un cono verde. Y alargamos uno de sus picos. De esta manera. Y añade unos cuantos círculos para crear las bolas de Navidad que serán amarillas. Así. Bien, agrupa la figura entera. Y colócala justo al lado de la letra T. Crea otra nueva capa. Envía el árbol a esta y hace un duplicado, pero un poco más pequeño. Y lo enviamos a otra nueva capa. Bien, ya podemos guardar el archivo. Seguimos con el número 1. Para este último número vamos a reutilizar la capa del número 12. Porque va a tener la misma animación. Eliminamos el 2. Así. Ya podemos guardar el 1. Para la última animación, que va a ser el mensaje de felicitación de año nuevo, vamos a dejar el fondo en morado. Y vamos a escribir Happy New Year. Pero en cuadros de texto diferentes. Así. Happy New Year. Le damos el color verde a Happy, el amarillo a New y rosa a Year. Vamos a crear ahora unos cuantos triángulos amarillos. Vamos haciendo duplicados y rotándolos. Así. Bien, vamos a separar ahora los elementos en capas diferentes. Esta será para Happy. Esta para New. Y la otra para Year. Y finalmente, los triángulos pequeñitos. También en capas diferentes. Guardamos el archivo como Happy New Year o HNI. Perfecto. Y ya tenemos todos los archivos que nos van a hacer falta en After Effects para crear la animación. Como hemos organizado todo por capas, nos va a resultar muy sencillo para animar. Nos vemos en la siguiente lección, donde empezaremos a trabajar en After Effects. Pero primero organizaremos todos los archivos vectoriales antes de realizar la animación. Y ya tenemos que cortarme segregated como hay una animación explicación. Y ya tenemos que cortar eso. Y ya tenemos que're läuftMylar bien. Gracias.